Pero bueno, déjame decirte que Rogelio Martínez, yo considero que después de lo que sucedió la semana pasada, entre él y Horacio, que tuvieron este enfrentamiento verbal, Mira, 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 maravilloso. Impresionante, él hoy bailó mejor que nunca. Yo pensé que eso era un doble, te lo juro. Yo pensé, pero ¿qué es eso? ¿Quién es ese? Pero no, me di cuenta que era Rogelio que ha bailado extremadamente bien, y luego, obviamente, después de todo lo que sucedió entre él, tú sabes que Horacio la semana pasada le dijo, y tuvieron un enfrentamiento feísimo, y esta vez habló muy lindo con él, y lo que más me impresionó es que Rogelio se puso a llorar, o sea, lo trajo hasta las lágrimas. Es que recuerda a Rosner que la semana pasada subió eso, ¿no? Fue fuerte, él se emocionó y lo dijo, realmente, porque esos movimientos no se esperaban de Rogelio, y realmente le ves a él, no solamente el rostro con lágrimas, sino también el hecho de que el trabajo que él está haciendo ahora se lo está tomando en cuenta, por fin, porque realmente son muchas horas de ponerle a la práctica, y ahora es cuando los jurados se están dando cuenta, no sé si se dieron cuenta hoy, pero que le están dando la parte positiva también de todo ese esfuerzo. Y él reaccionó, vamos a escuchar lo que nos dijo Horacio en lo que llamamos el confesionario. No esperaba esas palabras de Horacio, y la verdad, que haya dicho eso, que por eso es que este show se llama Mira a quién baila, es como decirme, hemos visto tu progreso, y me dio un sentimiento, porque trabaja uno bien duro, trabaja uno duro en esto, y uno quiere hacerlo mejor, y cuando te lo dicen, o sea, lo hiciste, es como una recompensa para lo que yo estoy haciendo ahorita. Y la verdad, me gana la emoción, me gana la emoción, especialmente viniendo de Horacio.